... Señor Juan Lupi, muchas gracias por estar aquí nuevamente en Radio Conexión Abierta acompañándonos en este pequeño humilde espacio donde hablamos de teatro, del buen teatro de lo que creemos que es buen teatro y de los... que es todo un tema de debate y este... y donde invitamos a los que creemos que son buenos laburantes del mundo teatral, actores, directores y gente buena, copada Muchas gracias Gustavo por invitarme Bueno, gracias por venir, en serio y además queríamos charlar con vos, sobre todo porque estás haciendo un montón de cosas Tenemos varias cosas de las que hablar, sí La última vez habías estado con Alejandro Magariños aquí Sí, con Magariños Pues los tomamos un poquito como referentes de los pibes que están arrancando, empezando con esto Todo un tema Todo un tema, claro, que no es fácil en el teatro independiente Pero como dice mi amigo Ramiro Mendes Roy, también es actor, tiene mi misma edad Poco a poco con todas estas pequeñas cositas que vamos haciendo se va generando un grupo de pertenencia, así lo llama él Que a mí me parece muy importante, porque veo en mi caso y en los actores de nuestra edad Cuando no hay una carrera consolidada, no hay un lugar formado, es importante Las pequeñas cosas que se van haciendo se van generando lazos y vínculos Y entre nosotros empezamos a armar cosas Sí, generar uno mismo los espacios, la iniciativa, agruparse y generar cosas, generar ideas Todo empieza por una buena idea Todo empieza por una buena idea Bueno, de hecho Isla Mauricio es una actriz, la que creo, tengo entendido así, compró los derechos y se las llevó luego al director O sea, no partió desde el director No, no, partió desde... O sea, muchas veces son los mismos actores que proponen Sí, Carolina Darman, que se estaba estudiando teatro en Nueva York Y también muy hastiada con lo tedioso y las miles de complicaciones que hay para hacer teatro acá en Buenos Aires sin que te llamen No es que te llamen y te digan, che, te doy laburo, vení Sino que, bueno, era una actriz que tenía muchas ganas de hacer teatro, de volver a hacer teatro Y estaba estudiando en Nueva York y conoció esta obra Y dijo, yo esta la puedo hacer en Buenos Aires Y se compró los derechos y fue todo fácil Claro Porque hay veces que te encontrás con problemas No, y también hay que poder comprar los derechos, ¿de dónde? De alguna que otra obra, porque no siempre también es accesible eso, imagino Ella tuvo la suerte de poder comprarlos directamente estando allá, en Nueva York Claro, que es más fácil Es más fácil, porque desde acá, aparte de que hay burocracia por medios Sí, ahí generalmente pasan todos los derechos por monopolio Es cierto Entonces, si no tenés los medios para hacer una apuesta comercial, muchos no están interesados en dártelos Entonces, sí, sí, tal cual Nos estamos metiendo en un terreno complicado Mejor dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno, Carolina tuvo la suerte de, contactó con la autora Le dijo, quiero hacer esta obra en Buenos Aires Todo fácil y leer ahí rápido Y llamó al director El director le gustó, porque la verdad que es un texto muy bueno, muy bien escrito y con mucho gancho Y entre los dos terminaron de definir el elenco Tal cual A mí me metieron por acomodo Ah, mirá vos, mirá vos, qué reconocimiento No, preciosa obra Y bueno, además ya que la mencionás, por ahí está bueno comenzar a hablar de ella, ¿no? Porque yo te vi ya hace un par de semanas ¿Cuánto hace que se estrenó? Estrenamos en julio Julio, claro Y sigue por ahora, ¿hasta? Y seguimos por ahora, mira, no sabemos muy bien Mientras venga gente, vamos a seguir Claro Y si no, a casa que llueve Pero seguro, a octubre seguimos Y más allá, bueno, veremos Están los Los días miércoles Miércoles, miércoles a 9 de la noche Sí, en el Teatro Bastatril Más a 177, lindas salas, hermosas salas Donde siempre se ve, siempre tiene muy buena programación ¿Quieres contarme más o menos la obra? No vamos a contar detalles, pero es muy linda obra Bueno, es un poco larguera Pero es realmente intensa Yo lo comento como espectador Que fui a verla Me encantó realmente No lo digo porque estés por acá Pero me pareció bien dirigida Buenos actores Tiene un ritmo La trama narrativa es muy dinámica Es vertiginosa Es piola, tiene buen ritmo Y tiene momentos de intriga Muy interesantes Además que eso de esta piola Que no siempre se ve eso en el teatro independiente Es una obra de Broadway Claro Quiero decir, parece una pelotude decirlo Pero si se le presta atención Está escrita Para el público de Broadway Y para el formato que tienen allá Es decir, es una obra que está pensada Son dos actos Pensados en ser representados con un intermedio Claro Donde la gente sale, hace pis Se toma su copa de vino Y vuelve a entrar Nosotros, el director Principalmente Tuvo la Decisión La decisión La osadía La audacia Digamos De decir Bueno, vamos a hacerla Toda de corrida Claro Y es un poco larga Estamos cerca de las dos horas Pero por otro lado Tiene esas Igual hubiera sido novedoso Un intermedio En una obra de teatro independiente Creo que yo nunca me pasó Pero no hubiera estado mal Es todo un tema Que lo hemos hablado largo Se podría hacer Pero también siendo un miércoles Ya es como hacer que la gente Salga demasiado tarde Del teatro Siempre hay que lidiar Y transigir con un montón de cuestiones Que hacen más mundanas Que van más allá de lo que a uno le gustaría Y es ocupar más la sala también Más tiempo Porque ya tiene programadas Otras obras también Sí, después el teatro Viste, tiene su propio bar-restaurante Entonces que si la gente sale A las once y media A doce de la noche Ya no se queda Ya la cocina cierra Entonces Pero Yo creo que la obra Se salva A pesar de Porque Lo que te estaba diciendo Es que se le nota Bueno, la autora Escribe mucho Para televisión Claro, exacto Tienen esa impronta espectacular Del cine y del teatro americano Que siendo teatro intimista Así de pocos personajes Que se mueve todo En un clima de misterio y intriga Tiene el ritmo Yo le digo el chimpam De la escena Que entra y cambia de ritmo Y que cuando todo parece Que se termina Entra un personaje Y se da vuelta Es realmente efectivo Tal cual Y esa es la escuela americana Acá yo recuerdo Que se había hecho No es la primera Es la segunda Creo obra de ella Que se Bueno La primera había sido En el teatro comercial Esta es la primera En el teatro independiente Los elegidos Los elegidos El nombre original Es seminario Seminar Acá le pusieron Los elegidos Muy buena también Con una dinámica Muy interesante Hace no muchos años Me parece Hace poco Sí, sí, hace poco Con Marrale creo Si no me equivoco El protagonista Sí Creo que Marrale Totalmente Sí, sí Y yo la fui a ver Sí, me gustó bastante Creo que era en el complejo La plaza No recuerdo ahora O en multideatro No recuerdo Muy interesante Y ahora esta Isla Mauricio Sí Bueno Dos hermanas Y además Que es inevitable Te lo habrán comentado La referencia es inevitable A la película A Nueva Reina Nueva Reina Sí Porque este tema De las estampillas El tema de las estampillas Y además No es solamente Las estampillas Que es algo Bastante pintoresco Con lo que uno se recuerda Claro Es un tema Con mucha personalidad Es una historia de chorros Claro Es una historia de chorros Es una gran estafa Que se planea En torno a las estampillas Que por un lado Para el público Común y silvestre La gente Excepto los filatelistas No sabemos mucho De estampillas Entonces es Alguien que hereda Un álbum Un viejo álbum De estampillas Del abuelo Que coleccionó No tiene por qué saber Si son auténticas Si son falsificaciones Si son estas estampillas Valen guita o no Tal cual Si son raras Entonces es un terreno Muy propicio A Uno Lo primero Es ilusionarse A que sí Que valen Claro Pero quiero decir El terreno Es propicio Para el chorro El embaucador Que te dicen No, no A no ser que seas Un entendido Claro Y por otro lado La gente que colecciona Estampillas Y que está en el tema Y que son Es muy raro Y tiene ahí Un fetichismo Que está dispuesto A pagar El mundo del coleccionismo ¿Cuánto valen las estampillas? Esto es algo De lo que se habla ¿Cuánto vale? No vale nada O sea, vale lo que uno Esté dispuesto a pagar Y en subastas La gente paga Millones de dólares Por pedacitos de papel Tal cual Sí, sí, sí Es así Es como el arte moderno Exactamente Eso te iba a decir Sí, sí Como algunas pinturas O alguna Que sé yo Cualquier cosa Artística O de las artes plásticas Y vos decís ¿Cuánto vale? Y bueno Lo que esté dispuesto A pagar fulano Mengano también ¿Cuánto vale un Rolls Royce? ¿Y por qué vale eso? ¿Y por qué? Porque es un Rolls Royce ¿Qué sé yo? ¿Un Fiat 600 Te lleva a Mar del Plata? Y sí Sí, bueno No es lo mismo, Juan Pero bueno Bueno Este O depende también Que lo haya usado Que esa es otra cosa Que ese es un plus También que tiene algunas cosas Este Porque yo siempre digo Hay bienes que son fungibles Y vos decís Bueno Es lo mismo uno que otro Pero depende Quien lo haya tenido En sus manos Quien lo haya usado Como determinada ropa ¿No? Los libros son fungibles Por ejemplo Como el dinero Pero no es lo mismo Un libro que otros Yo tengo No sé El Aleph Firmado por Borges No es lo mismo Que tengo un Aleph Comprado ahora En la esquina ¿Me entendés? Claro Y es el mismo libro El valor de las cosas Depende Es un acto de fe Bueno Y se pelean Estas dos hermanas Que son Protagonistas En Isla Mauricio Sí Son medio hermanas Son medio hermanas Son medio hermanas Acaban de superar La muerte de la madre Que es el único vínculo Entre las dos Porque prácticamente No se han conocido A lo largo de su vida Y entre Bueno Digamos La resaca De la tempestad De lo que ha sido Esa pérdida Entre un montón De deudas Y problemas Emocionales Y financieros Heredan Hereda esta chica Un álbum De estampillas Y lo lleva A un negocio A ver si Puede sacar Algo de dinero Por ello En el negocio Está el viejo Que sabe mucho De estampillas Que la ningunea Está podrido De que caigan Pendejos Que no tienen La más puta idea De que qué A ver Cómprame mis estampillas Sálveme Y yo soy un pibe Que labura ahí Que estoy A la pesquisa De algo que pueda parecer Y veo esta nena Que entre Y digo Bueno a ver Voy a ver Entonces Tengo la suerte De darle una oportunidad Porque estoy al pedo Porque hay algo Un rayo de intuición Que Y abro el álbum Y encuentro Estas dos estampillas De Isla Mauricio Que son muy Muy Raras Como unas Las primeras Estampillas En ser Y aprovechando La situación Aprovechando Que la chica No sabe Lo que tiene En la mano Aprovechando Que el viejo No las vio Rápidamente Se me ocurre Hacer una gran estafa Conseguir un tipo Que se las compre Ilusionarla Esta chica Con un pequeño Monto de dinero Delante de sus ojos Cierto juego De seducción Que hay ahí también Claro Pero A lo largo De la charla Y de la negociación Hay algo Que empieza a aparecer Entre estos dos personajes Entre La pobre víctima A la cual le vamos A chorear Las estampillas Y yo Que bueno Que soy un Que estoy intentando Arrebatarle Las estampillas Salvarte también Salvarme Cada uno Tira agua Para su molino Claro A todo esto La chica se entera De que las estampillas Que tiene Son muy valiosas Entonces No se va a dejar Ser robada Por tan poca plata A todo esto Aparece la hermana Que reclama El álbum De estampillas Porque dice Este álbum Era de mi abuelo No del tuyo Aunque nuestra mamá Te los haya dado a vos Y cada uno Viste Cuando hay dinero Por medio La gente se pone Muy nerviosa Y todos Empiezan a desconfiar Entonces Cada uno Tira de su punta Y el muñeco Se desgarra Tal cual Tal cual Eso te iba a decir Como el tema Del dinero Empieza Tan fácilmente A corromper A cualquiera Más allá De los lazos familiares Afectivos Amorosos Que haya Como pasa No descubrimos América Con esto Pasa siempre Permanentemente Pero igualmente Me da la impresión Que más allá De todo eso También De alguna manera Las estampillas Son como decías vos antes Es como una metáfora Es un símbolo Es un símbolo Que en realidad Las cosas Tienen el valor Que uno les da De que depende De quien las mire Como las mires Exactamente De eso se habla En la obra Para mí Es una historia De ambición De amor De poder Y bueno Las estampillas Ahí es como La excusa Que ha encontrado De una forma Bastante inteligente La autora Para hablar Bueno De la condición humana Exactamente Porque hay amor Ahí está El vínculo familiar Está la lealtad Que le tiene El chico este Que está organizando El papel que hago yo El que organiza Toda la tramoya Con el viejo Que trabaja En el negocio De estampillas Que ha sido su mentor Ha sido el que le enseñó Todo lo que sabe De estampillas Y como cuando aparece Es como su padre Claro No es el padre Pero es su padre Y cuando aparece dinero Todo el mundo Ya empieza A mirarse el ombligo Y a ver Que porción de la torta Puede cortar Claro Hay alguno Que sea más honesto Que otro Porque parece Según cómo te identifiques Viste que uno siempre tiende A irse para el lado Del personaje más vulnerable Tanto en cine Como en teatro El más Perdedor Tal vez El más frágil O el que parece Más honorable Aquí nadie lo es Pero parece como Que el viejo En algún momento Sí Como es el fracasado El perdedor El que tiene cierto dolor Que no manifiesta Eso también se habla Un poquito en la obra De esta cosa De que lo que le pasó Que le pasó Que no se termina Manifestando Mirá Él es una de las personas Probablemente Me refiero al dueño Del negocio De las estampillas Sí, sí, un erudito Que será la persona Que más sabe de estampillas En el país O probablemente en el mundo Que por un problema personal Que tuvo con el otro Que es el que ha hecho guita Y le ha ido bien Que es un tipo Sin escrúpulos Exacto Este tipo El viejo Por haber tenido Ciertos valores O por haber Tenido cierta mirada Romántica Sobre el asunto Y se quedó Sin dar el paso El paso del éxito Hay que tener en cuenta Que es una obra americana Claro Parece una pelotud Es decirlo Pero Sí, pero igualmente Tiene mucho Yo veo En las películas americanas Y en las historias americanas En los libros Que el tema del dinero Y el éxito Es muy importante La imagen A ver Quizás nosotros Acá en la Argentina Tenemos La imagen Del Del tipo respetado Que no ha hecho dinero Pero que Pero sabio Que No Ahí Viste Si Te hiciste guita Te fue bien Y si no No existís No tener dinero Es El peor pecado Que puede existir Entonces Esta es una imagen De otra época Del viejo El tipo El tipo Que por tener valores Que por tener Un Eso Un vínculo Afectivo Con Es algo que defiende No le ha ido bien Y el otro Es un Un hombre Inescrupuloso Esa es una cuestión Cultural Porque acá Sacaste ese tema Justamente Acá El que tiene éxito O tiene mucha guita Se lo ve mal De alguna manera Y allá Al contrario Te refuerza la identidad Acá en el teatro Existe El actor De teatro Consagrado Muy respetado Y muy querido Por los colegas Pero que nunca Ha protagonizado Que no se ha hecho Popular Que no ha hecho Televisión Y me parece Que Que viste Allá Es un Más No sé Cómo decirlo Y en A lo que íbamos Todos los personajes Quieren Lo suyo Y todos Quieren la plata El que va a comprar Las estampillas Quiere las estampillas Y le va a dar Menos dinero De lo que valen Porque quiere las estampillas Por lo que valen La chica también Quiere la plata De una manera Que uno puede entenderlo Un poco mejor Porque se le acaba De morir la madre Mi personaje El que yo hago También es un busca vidas Es un pibito Claro Ahora La diferencia Es que Yo quiero la plata A ver No es un chico Pobre Que la necesita Es un chico Que quiere la plata Porque Por ambición Cierto Porque es lo que Lo que ha aprendido Porque es lo que La sociedad Le enseñó Tal cual Que si querés Tiene de referencia A estos dos Uno Como el El mafioso Que hace guita Sin importarle muy bien De qué manera Y el otro Que es podiendo estar Haciendo catálogos En Londres Se vive En un negocio De mala muerte Y con esas dos Referencias El chico Quiere hacer plata Y no sabe muy bien Cómo Porque es lo que Sabe hacer Porque es lo que La sociedad Le enseña Y cuando ve A esta chica Que acá es donde El punto En los que se enganchan La chica No es un trigo limpio La chica también Quiere plata Pero quiere plata Para liberarse Del pasado Exactamente Para olvidar La vida de mierda Que tuvo Y poder conocer El mar Y poder No tener que Preocuparse De sus problemas Y es acá Donde Él Ve en ella Que el dinero Puede servir Para otra cosa Exactamente En cierto sentido Si el personaje De ella es Yo no diría Más puro Diría Menos criticable Menos criticable Un poco más noble Tal vez Un poco más noble Si pero En definitiva Lo que persiguen Todos Es la guita Es ese bolso De guita Que el Sorete Este está dispuesto A dar Por las estampillas Bueno Además es una obra Con mucho Lenguaje Con mucho clima Del cine negro Me da la impresión También Y si Está anclado Claramente En un género Es un thriller Exactamente Bueno Juan Vamos a seguir hablando Y además de otras cosas Que estás haciendo También que me parecen Muy piolas Hacemos una pausita Y seguimos Hasta las 2 de la tarde Aquí Chapurreando Radio Conexión Abierta Inaugurado En 1894 Los 36 Villares Es uno de los bares Más tradicionales De Buenos Aires Y uno de los centros De villar Más importantes Del mundo Muchas historias Y celebridades Pasaron por sus mesas Por eso Los 36 Villares Habita en el corazón De miles de porteños Y turistas Que comparten sus sueños Los 36 Villares Emblemático Café notable De Buenos Aires Fue restaurado Y reabrió sus puertas En Avenida de Mayo 1271 Ahora también Con exquisitas pizzas Y empanadas Una amplia carta Siempre renovada Para Delivery Llámanos al 4-122-1500 Sorprendida en el centro Veo una tormenta Y el volumen abierto En mi cabeza Mis ideas son uno Fuego de un incendio Solo un mío Y si acaso te encuentro Por esos mares Navegando en tu sueño Hasta alcanzarle Sin que tú digas nada Me quedo a hacerte compañía Yo solo puedo mirar Al mismo punto Donde miras tú Y así comienzo a pensar Que ya he vencido Convenciéndote De que eres grande Como las cosas Que no me espero Como ese gracias Tan verdadero Como el sincero abrazo Que me das Si nada cambió Como el perfume De una sorpresa Una mirada desde una alcantarilla Puede ser una visión del mundo La aventura de entender Nuestro entorno Para contarlo Mirar Preguntar Cuestionar Y aprender juntos Seguimos Chapurriando Como todos los viernes En Radio Conexión Abierta Con Gustavo Chapur Señor Juan Lupi ¿Qué apellido el suyo? Porque empezamos el programa Se empezó Quejando Digamos un poco Para decirlo así De que cuesta Que llamen a los actores Para hacer teatro Que no es algo fácil Lo sabemos El teatro independiente Se hace pulmón Son cooperativas Cuesta que la gente vaya Tiene que funcionar El boca a boca También a veces Sirve de vidriera Porque muchos actores Sabemos que han saltado Del circuito Independiente O alternativo Al circuito comercial O a la televisión Incluso Hay tipos que van a ver No sé Pablo Culel Se me ocurre ahora Por ejemplo Van especialmente Al teatro independiente A ver qué onda Y dicen Ah mira a este pibe Y después lo ves En una tira televisiva Entonces eso Eso me parece También piola Rescatable Ahora yo digo El apellido de Lupi Hasta ¿Cuánto pesa? Para vos Para bien y para mal Para las dos cosas No sé Como vos lo veas En cuanto a que te llamen A ser protagonista De una obra A vos que estás empezando Si te abrió puertas Más fácilmente O no O vos no querés saber Nada con eso Y querés hacer Tu propio camino Por las tuyas Porque a ver Es Lupi Lupi es Lupi A ver Creo que mi propio camino Lo voy a tener que hacer De todas formas Eso seguro Ojalá Pude ir a librarme De eso Pero bueno ¿Sabés por qué te pregunto? Perdón Porque a veces No me gusta Renitir a otros nombres Pero bueno Uno vea Que se yo A ver El chino Darín Bueno Es como que Él es más fácil Digamos Y es famosísimo Uno ve a ¿Cómo se dice? Nico No me salía Gracias Nico Franchella Que el otro día Lo fui a ver muy bien Estaba en la obra Con Selva Alemán Muy bien Que dirige Luciano Suardi Sí Sí Excelente Excelente ¿Qué sé yo? Bueno Benjamín Amadeo También El hijo del político Amadeo Bueno y así tantos ¿Qué sé yo? ¿Y vos? Porque Como que sos más humilde En esto Vas paso a paso Más tranqui Está bien Estuviste mucho tiempo afuera Viviste en España Bueno O será cuestión de personalidad O a lo mejor Será que no he tenido La oportunidad que han tenido ellos No sé Habrá que Viste Cada uno Vive en unas circunstancias Muy concretas Y todos estos Esta gente que nombraste Parte de sus circunstancias Son ser hijos de Hijos de Hijos de Bueno Vos sos nieto de Yo soy nieto de Que me parece A ver Por un lado Por un lado Tengo que hacer Mi propio camino Mi propia experiencia No tengo otra alternativa Y por otro lado Tampoco Negar Que soy Nieto de Claro Así como el chino Darín Quiero decir Claro Nació en En el universo Lo mandó a nacer ahí Y bueno Y es parte de su De su Suerte Tal cual De su estilo Es con lo que cada uno cuenta Así como el que Nace Lindo Y el que nace feo Y el que nace con una voz privilegiada Para ser actor Y bueno O ser locutor O ser Para ser locutor Por ejemplo Los locutores somos un poco actores Quiero decir Es un tema En el cual yo he pensado mucho Porque cuando empecé a actuar Ha sido un gran tema En mi vida Pero vos empezaste con el tema de la actuación Por referencia a tu abuelo O porque te gustó Algo debe haber Lo veías en cine Y en teatro Y dijiste Bueno mira A ver Algo te despertó ahí supongo Tiene algo que ver No puede ser una cosa totalmente Aislada A eso me refiero Mi abuelo es una Es una Figura Bastante notable En mi familia Pero yo vengo de una familia De actores En general No solo por mi abuelo Y los que se escaparon Al teatro Se dedican a otra Disciplina artística Claro Bueno tenés un hermano Que es un bailarín Un hermano bailarín clásico Antonio Madre artista plástica Músicos Actores Hay de todo Escritores Hay en la familia Entonces Yo cuando me preguntan esto Digo No hubiera podido hacer otra cosa Claro A mi me metieron ahí No es que me metieron Yo quise Pero la vida me metió Exacto Me tocó nacer en esta familia Que no es que Ah Soy nieto de Federico Lupi Y voy a aprovecharme De mi apellido Para hacerme famoso No A mi Nací en una familia De actores Y muy muy pronto Tuve contacto Estuve en canales De televisión De muy chiquito Iba al teatro Iba al teatro A verlo A verlo Mi papá Jugaba en los camarines Y en algún momento Y en algún momento Naturalmente se dio Con tu abuelo Con tu abuelo Te lo van a haber preguntado Hice una obra con mi abuelo Ah mira vos La noche de Ángel ¿Cuándo? El año pasado Fue una obra que él estuvo Haciendo acá Acá en Buenos Aires Este otro actor Estaba en Alemania Entonces me dijo Che Juancito Y sí Fue un programón Para mí Programón Sobre todo porque Era una obra que dirigía él Claro Entonces para mí fue Fue muy lindo Este ir a A su casa Ensayar Porque ellos ya sabían La obra ya la tenían Recontra ensayada Recontra hecha Entonces Ir a su casa Que me dirija Y me enseña Los arcanos Del papel ese Bueno Este Juan Y decime Estás también con A ver qué es esto Sé que no te respondí Lo que me preguntaste No pero Está bien Está piola Es pregunta abierta Respondes lo que querés No te podría preguntar 10 millones de cosas más Pero la idea no es hablar De tu abuelo Vos sos El personaje Digamos interesante Y el que está haciendo cosas Que nos interesa conocer Algún día me gustaría Charlar también Con tu abuelo Por teléfono Porque una estrella No va a venir acá Pero aunque sea una nota Por teléfono Porque además Es figura Es historia Digamos Del cine Y el teatro argentino Más allá De que a uno le guste más O le guste menos Hay figuras que son indiscutibles Son historia ¿No? Nuestra ¿Qué es Círculos? Círculos Es una Miniserie Que Estoy Protagonizando Junto a Victorio Alessandro Sí A Hugo Arana Sí Lidia Catalano Y Paula Sartor Es una Historia Acerca de Un abuelo Que Empieza a entablar Relación Con su nieta De 20 años Que prácticamente No la conoció Nunca Se empiezan a conocer Y Haciendo un paralelismo Con todos los problemas Que tiene La nieta Con 20 años Con la 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 crisis Sentimental Vocacional Todo lo Hormonal Todo lo que le está Ocurriendo a ella El abuelo Le empieza a contar La historia De cuando Él tenía 20 años Y Llegó De Uruguay A vivir A Buenos Aires Ajá Entonces toda La historia Está contada Un poco El abuelo Con la nieta Otro poco La historia Del abuelo De joven Yo soy El abuelo De joven Ah Mirá vos ¿Y cuándo Se podrá ver? Muy pronto En la televisión ¿Sabes por dónde Ya? ¿O todavía Sospecho Que por Canal 2 Pero es Información Extraoficial Ajá Dirigida por Alberto Lecki Alberto Lecki Sí Mirá Segundo me estabas Contando Sí Alberto Lecki Laburó muchísimas Películas De Fernando Ayala Con mi abuelo Y me pasa algo Algo que Me pasa mucho Esto Haciendo mi propio camino Como decías antes Viste Vos Bueno ¿Qué sé yo? Ay Me dice Vos sabés que yo laburé mucho Con tu abuelo Y me cuentan anécdotas Y me cuentan Viste Sí Alberto Lecki Yo lo admiro mucho Se aprendes Laburando Sí Con él Y esto de Las palomas y las bombas El unitario Las palomas y las bombas Es otro unitario Que estoy grabando Ahora mismo Estos días De corte Histórico Político Ajá Sobre La revolución libertadora Ajá El bombardeo El bombardeo En la plaza de Mayo Y el palacio presidencial Y el ministerio En el año 55 Hago un personaje Ahí Menor Al de círculos Pero bastante pintoresco Esos personajes A los actores Nos gusta mucho Hacer algo de Máximo Rivera Kelly El piloto Que eran pendejos Tenían mi edad El piloto Que bombardea La plaza de Mayo Y el palacio Claro Bueno Que bueno Una mirada Digamos Particular Sobre la historia Argentina No sé De qué lugar Lo hará No tengo idea Cómo están rodando ¿Quién la dirige? Maximiliano González Ajá ¿Es una mirada crítica Sobre determinados hechos Políticos? ¿O se centra En una historia Familiar Personal De amor? Bueno El hilo conductor Es Es Sí Una Digamos Vamos a llamarlo Pareja A lo largo de la historia Va y bien La relación Que está haciendo Una investigación Sobre Aquellos hechos Entonces Bueno No toma partido Pero intenta Meterse un poco En la complejidad Del hecho En la complejidad De Me gusta La complejidad La complejidad Todo es complejo Lupi Y bueno Al menos Lo que hemos hecho Hemos intentado Darle una mirada Humana A estos A estos aviadores Eran militares Cumplían órdenes Pero bueno Sí La violencia de vida No siempre No justifica todo No claro que no justifica No hay que ser Hay que ser Crítico Pero Pero como actor No podés hacer eso Como actor Del ombligo para adentro Todos los personajes Son seres humanos Entonces Totalmente Y eso Eso para mí Es lo interesante Claro Claro Hay que meterse En la cabeza De Ese pibe De 25 años Que Claro Que es aviador Del ejército De la fuerza aérea ¿Cuántos años tenés vos? 25 25 25 Justo 25 Mira vos Este Bueno Estás haciendo un montón de cosas Juan Este es un año Groso Digamos ¿No? Un año para repetir Para repetir Claro Claro Tal cual Y en lo personal ¿Vos cómo estás? Bien Sé que te has mudado Solo también Este Perdón Yo Revelo Esto es Vamos a hacer un poquito De intrusos ahora Decí donde vivo Decí donde vivo Si me vienen a visitar Pero bueno Un paso Piola En tu vida También Digo Porque es el año Un año importante En tu vida En lo personal En lo personal También Si No No está No soplan muchos vientos Por esos mares Está bien Bueno Y en teatro ¿Qué te gusta ver? O más poco No sé No Voy todo lo que puedo Que en Buenos Aires Siempre es poco Todo lo que uno puede Sea lo que sea Y me gusta mucho Por Afinidades artísticas Que lo que más Con lo que mejor me encuentro Siempre es en el teatro independiente No sé por qué He ido a ver Perdón Mezclo Salto de Una obra que recomiendo muchísimo Brecht En el Cultural San Martín Ajá Realmente fui La pasé Es un ciclo de homenajes Que Un ciclo de homenajes A cuatro autores A Jerry A Artaud A Brecht Y a Meyerhold Decidieron hacer obras originales Como homenaje A estos autores Mirá vos Ajá A mí me hablaron bien De todas La única que fui a ver Es la de Brecht Claro Que la recomiendo De forma férrea Claro ¿Qué es lo que no te gustaría ver en teatro? Lo que no te gusta ver Digamos Por otro lado ¿De qué sos crítico? Del teatro Es una pregunta bastante difícil De responder Mirá Me gusta Me gusta A ver Para no meterme En estilos O en O en prejuicios Me gusta sentarme E irme de viaje Con la obra Me gusta Meterme en la historia Y Y no Y Y no tener que pensar ¿Qué están haciendo? ¿Por qué es esto? Y es Más allá de estilos Viste Que cuando está bien hecho No te hace pensar Te agarra de las orejas Y te mete Claro Y te mete Eso Me gusta Me gusta Que ir al teatro No sea Una excursión profesional De ver A ver Cómo está laburando Qué está haciendo Cómo resuelve La escenografía Si no cuando me siento Y Volar Y me pasa como en el cine Viste Que Me voy de viaje Y decime ¿Qué es lo que más te sensibiliza Justamente del teatro? O sea ¿Qué es lo que Si no No puedes dejar de hacer teatro Digamos Hoy Decís ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? No puedo dejar Exactamente ¿Qué es lo que más te moviliza? Digamos ¿Cuando voy a ver teatro? O A mí para hacer teatro O trabajando O trabajando Eligiendo un personaje Mirá El trabajo En el escenario Es muy parecido En el escenario O en la filmación Pero En este punto Que te voy a decir ahora Es bastante distinto En el escenario Para mí Tiene un Hacer una obra De teatro De principio Fin Y meterme Tiene un efecto Narcótico En mí Que me hace muy bien Y no estoy hablando De ese mito O el lugar común De no Me meto en el personaje Fluyo Me olvido No Todo el tiempo Obviamente estoy laburando Entro y salgo Todo el tiempo Me cuesta mucho Concentrarme A veces me desconcentro Y tengo que Seguir peleándola igual Pero Pero hay algo De juego De avalorios En hacer la obra De principio A fin E insisto Y no tiene que ver Con el Meterse en el viaje Aunque Aunque la tengas Que pelear Y estés desconcentrado Y estés pensando En Estoy haciendo pis Vino mi mamá A verme Está en primera fila Hay veces Porque No hay opción Hay que seguir Para adelante Aún así Hay algo De Deportivo Y como disciplina También Si me permitís Irme Ahora sí Espiritual Que a mí Me hace muy bien Bueno Juan Seguramente Cuando se estrene ¿Has pasado Por la televisión Antes? ¿Hiciste algo? ¿Alguna participación En alguna tira O en algo? No recuerdo Por eso te pregunto Sí, sí Estuve Estuve en Señales Haciendo un personaje Muy gracioso Pero digamos Tu Tu presencia fuerte Ahora va a ser Como protagonista En Círculos Digamos Sí, sí Desde que Una miniserie Que todavía Bueno Aparentemente Se va a estrenar En Canal América Es el primer papel Protagónico Que hago en la televisión Esto Círculos Bueno, eso ya Implica pasar A jugar en primera A A partir del mes que viene Soy más caro Exactamente Para todos los productores Ya no vas a venir acá Sino que va a haber que Llamarte por teléfono Me mandás un taxi O algo así Ahí está Exactamente En principio Tenemos empanadas Para invitarte De los 36 billares Están ahí Todavía calentitas Así que bueno Bueno, Juan ¿Qué más querés contar De tu vida? ¿Algún otro proyecto Para el año que viene? ¿Hablamos de todo Lo que estás haciendo? No Nada Nada Digno De mencionar Estoy Para el año que viene Sí Estoy Ensayando Pero De una forma Muy Relajada A largo plazo Una obra De teatro Con Pablo Velocchio Ajá Con intenciones De estrenar El año que viene Pero Pero es un proyecto Bastante íntimo Claro Está bien Bueno Bueno, Juan De verdad Gracias por venir Una vez más aquí Nos encanta Sí, nos tenemos que ir No, gracias a ustedes Por favor Es un placer Viste que pasa volando Una horita Sí, señor Recordame Isla Mauricio Isla Mauricio Que es una obra Realmente que yo la recomiendo Especialmente Me encantó De verdad Te reemplazo a tu amigo Justamente Ramiro Una o dos funciones No sé Justamente cuando estaba filmando Esto de círculos Fue altamente exigente En cuanto a horarios Y disponibilidad Y hubo dos funciones Que era imposible No pude encuadrar Entonces lo llamé A Ramiro Y le dije Ramiro Haceme un favor Y él siempre dispuesto Que salvó Tanto a subirse a un escenario Como a hacerme un favor a mí Se aprendió el papel Y salió y lo hizo Isla Mauricio A ver Todos los que quieran venir O tengan alguna inquietud Estamos los miércoles A las 9 de la noche En el teatro Hasta Trilce Si señor Esto está en Almagro Almagro Más del lado De cerca a Boedo Masa 177 Masa y Rivadavia Exactamente 130 pesos Y 100 Para estudiantes y jubilados ¿No? Perdón Y tenemos también Si se meten en la página Pueden conseguir Unas promociones De 2x1 Tanto por AlternativaTeatral.com Como en la página Del teatro O nos escriben Al Facebook Isla Mauricio Ahí está Sí, bueno Bueno, perfecto Bueno, y esperamos verte prontito Entonces en Círculos La miniserie dirigida por Alberto Lecky Y en unitario Las palomas y las bombas Que resultó muy piola Muy interesante Por el hecho que aborda ¿No? Realmente Ojalá que sí Porque la idea es bastante buena Tal cual Bueno, Juan De verdad Muchísimas gracias Gracias por tu onda Realmente Y lo mejor en este camino Que te estás abriendo De a poquito Pero bueno Muy seguro Y haciendo además Cosas piolas Realmente Porque se nota que sos Un apasionado De lo que haces Y te hace feliz Que eso es lo más Lo más importante Muchas gracias Gustavo Además de ser buen actor Lo importante es ser buena persona También Bueno Nos vemos Gracias Nos estamos viendo Nos vemos Nosotros amigos Hasta el próximo viernes A la 1 de la tarde Aquí en Radio Conexión Avienta Chau chau